Buenos días a todos los presentes, actualizar la cifra de poblanas y poblanos que se les está dando asistencia y seguimiento en el extranjero. Se suman dos personas más el día de hoy, dos estudiantes, un masculino de 22 años, igual es estudiante de intercambio y está en Madrid, España, y una estudiante de 21 años que se encuentra en Belur, India, que ya también se está dando seguimiento. Tenemos ya también, gracias a las gestiones que se están llevando a cabo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cinco estudiantes poblanos que ya tienen confirmado su registro en vuelos humanitarios, que se van a llevar a cabo próximamente, provenientes de España y de Argentina. Y también, en ese sentido, el reporte de un masculino más de 41 años, oriundo de San Pedro, Cholula, quien falleció en Brooklyn, Nueva York. Con lo cual tendríamos ya, hasta el momento, un total de 24 poblanas y poblanos que han fallecido en la Unión Americana. Ya haciendo el concentrado de los datos, podemos hoy informar que de estos 93 poblanos a los que se les ha estado dando asistencia, 70 ya regresaron a nuestro país, señor. Tenemos todavía estos cinco que ya están con sus vuelos con registro, dos aún se encuentran varados esperando poder también volar de regreso a nuestro país y 15 están en resiliencia en las distintas ciudades en donde están, pero se les está dando seguimiento. Y estamos confirmando también una noticia que surgió en medios de comunicación del fallecimiento en Nueva York del expresidente municipal de San Felipe, Tepe Machalco, Puebla. Estamos buscando estar en comunicación para confirmar el dato. Es cuanto, señor.